Mi Cali es arte, música y pasión, alegre y mucho sabor, salido del corazón. La canción nace, primero que todo, resaltando una Cali cívica. Sabemos que Cali es, bueno, la calidad de la persona en Cali es gente alegre, gente de rumbera, gente de ambiente. Entonces, precisamente eso es lo que queremos plasmar dentro de la canción. A mi Valle del Cauca, le dedico esta canción, con todo mi cariño y pa' mi gente con sabor. Esto es pa' que lo vacilen, en todas las comunas, en los barrios se escuchará hasta la luna. Prácticamente llevamos cuatro años trabajando, trabajamos de todo un poco, lo que es salsa, reggaetón, dancehall, hasta merengue también tenemos prácticamente de todo un poco. El reggaetón, me encanta la melodía, la música, el movimiento. El reggaetón es un género muy bueno porque le abrió las puertas a muchos artistas urbanos. Está suave el Alcázar, el cerro las tres crucen las brisas. Antes me parece que el reggaetón sí tenía como unos discos como fuertes, pero ya el reggaetón ya eso es un género que musicalmente ha evolucionado. Hay artistas, digamos, como lo que nosotros hacemos, que no todo es que cantarle a la mujer, que el perreo y esto y lo otro, sino que se pueden manejar otros temas. Para cantar reggaetón se necesita primero que todo seguridad con lo que se quiere hacer realmente, más que talento, hay que tener ganas de verdad de querer hacerlo. Hay que tener la capacidad para componer también, que creo que es algo muy profesional también porque no es cantar por cantar, cualquier cosa y ya. Toma, coge, toma, coge. Mi calle adelante una y otra vez. Toma, coge, toma, coge. Celebrando el cumpleaños 473. ¡Primer puesto! ¡Miguel! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Hay mucho grupo en las comunas, en todo Cali Regado, que de pronto, uno tiene la posibilidad de figurar, pues, y este festival ayuda a que ellos puedan participar, que la gente se dé cuenta. ¡Ay, mira, aquí en mi barrio hay unos muchachos! Y más que todo con temas cívicos, pues, haciéndole temas acerca del civismo a Cali. Pues, yo creo que vamos por un buen camino, estamos trabajando, que es lo más importante, hay unión, hay amistad, que es lo más importante, talento. Pero tenemos un grupo muy compacto, entonces sabemos que estas son las bases para que un proyecto reviente y llegue hacia lo más lejos que se pueda. Mi Cali te quiero, mi Cali, mi Cali te adoro, estoy orgulloso de mi ciudad, por nada del mundo la quiero cambiar. Mi Cali te quiero, mi Cali, mi Cali te adoro, estoy orgulloso de mi ciudad, por nada del mundo la quiero cambiar.